¿Qué ha sido el partido de los típicos de pretemporada? ¿Qué ha sido el partido de los típicos de pretemporada? ¿Qué ha sido el partido de los típicos de pretemporada? ¿Qué ha sido el partido de los típicos de pretemporada? ¿Qué ha sido el partido de los típicos de pretemporada? ¿Qué ha sido el partido de los típicos de pretemporada? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!